se hacen presentes. Gaby Lozoya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues gracias a las precipitaciones que se está registrando en estos momentos en el área metropolitana, el termómetro ha favorecido, ha disminuido notablemente. Estábamos hace rato a 34 grados, ya se encuentra el termómetro en 30 grados centígrados. Seguimos también con el pronóstico de lluvia en lo que resta de esta noche. Para el día de mañana, notablemente cambiará el cielo, estará completamente despejado. Tendremos un fin de semana sumamente caluroso, con temperaturas de hasta 38 grados centígrados a la sombra. Y para el regreso a clases, temperaturas muy calurosas y condiciones despejadas también para la próxima semana, el 24 de agosto. Ya, ya estamos con un pie fuera. Ya, 10 días y nos despedimos de estas temperaturas que tanto te gustan, Gaby Lozoya. Que me encantan a mí. Temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Así es. Adelante con todos los detalles. Gracias, Gregorio. Un momento aquí en el centro de la ciudad, como acabo de comentarles, el termómetro muy agradable, 30 grados centígrados. Tenemos...